Hola, buenas tardes. Bueno, nos encontramos aquí en el Castillo de Luna, aquí en Rota, pues para presentar un año más lo que es el, en este caso, el 18 Trialón Villa de Rota Gran Premio Orbalay. Como siempre, se celebrará el primer domingo de septiembre en la playa de Punta Candor, donde tendrá el comienzo de la primera prueba de natación a las 10 de la mañana. Y bueno, voy a contar un poquito las novedades que tenemos para este año. Algunas un poco obligadas y otras, pues intentando buscar siempre y mejorando lo que es la prueba en sí. En primer lugar, el tema de la salida. Hemos metido unos 50 corredores más este año. Y yo creo que con el actual circuito, pues prácticamente ya estamos en el límite, ya no podemos crecer más a no ser que podamos modificar el circuito de bicicleta sobre todo. Pues vamos a hacer dos salidas con una diferencia solo de 5 minutos. Pero esta diferencia hará que la gente no se abra tanto en el agua y evitar, digamos, la zona de piedra que hay a la izquierda de donde se nada. De esta manera, pues también conseguiremos que las personas que participan entren también de forma más escalonada en el circuito de bicicleta, se extienda un poquito más y de esa forma, pues quitar un poquito de riesgo. Hablando del riesgo de la bicicleta, nosotros, la organización, este año también vamos a poner a disposición de todos los participantes una uvi móvil con médicos, que es prácticamente un hospital allí sobre el terreno, una ambulancia con sanitario y si la ambulancia del ayuntamiento, pues también en esa fecha estuviera disponible, pues contaríamos con tres ambulancias. Que, bueno, con eso queremos cubrir todos los posibles percances que hubiera durante la prueba. No obstante, yo siempre digo lo mismo, lo principal es que el corredor sea consciente lo que está haciendo, donde se ha metido y que tenga muchísima precaución, sobre todo en el tramo de ciclismo. Pensar que aunque aquí ya en Rota hay un gran nivel de triatleta, pero que nunca se nos olvide que somos aficionados, que tenemos un trabajo, que tenemos una familia detrás y que no por ganar 30 segundos, pues podamos cometer y tener un accidente o provocar un accidente. En fin, que tengamos mucha precaución en todos los sectores, pero sobre todo el de la bicicleta, que evidentemente es el que conlleva más riesgo. El circuito de carrera también lo hemos modificado un pelín para alargarlo y que sea los 5 kilómetros justo. El año pasado se quedó un pelín corto. Y el ciclismo, pues en principio se había intentado solicitar alargarlo hasta la curva, hasta el puente de Cajón, pero bueno, este año no lo han denegado y pues seguirá prácticamente igual. Quizás lo alarguemos un poquito más hacia el pueblo, todavía pendiente de reunirnos con la policía local, con la delegación de deporte, que ven que es factible y se alarga un poquito el circuito de bicicleta. Pues eso, pues al alargarlo, pues también al tirarse un poquito más los ciclistas, pues vendría muy bien. Por lo demás, como siempre, agradecer a todos los que confían en esta prueba, que como un año más, este año lo hemos abierto las inscripciones dos meses antes y en cuestión de horas se cerraron todas las inscripciones, como viene siendo ya habitual estos últimos años. Agradecer a todos los que confían en esta prueba, a toda la delegación de deporte, al ayuntamiento, playa, policía local, son muchas personas los que hacen posible que esta prueba se lleve a cabo, son mucha gente las que están en aquellas dos horas ahí en Punta Gandón, entre participantes, público y demás, y colaboradores, jueces, pues estamos hablando de más de 2.000 personas, que hay que velar por todas ellas. Agradecer, por supuesto, a los que colaboran, Pizzería La Forestal, Gignacio Scorpio, Nueva Arquitectura, Coca-Cola, Peñadoza, Motoclub Roteño, la Escuela de Vela, que todas esas personas ponen su granito de arena para que esto lleve a cabo. Y, por supuesto, a nuestro gran patrocinador, que sigue confiando con nosotros, su último fichaje ha sido Cristiano Ronaldo, pues nos enorgullece decir que, oye, pues es una empresa que confía también en la prueba de Rote, que es Herbalife, que es, digamos, nuestro mayor apoyo. Y nada, por lo demás, lo de siempre, mucha precaución, invitar a todo el mundo, al pueblo de Rote, que vaya el domingo 1 de septiembre a ver la prueba y ir a Punta Gandón, que los corredores tengan precaución, que el público tenga respeto por las personas que están participando. Y nada más. Agradecer también, por supuesto, la presencia de las autoridades aquí y de Pepe, que es miembro de Herbalife, representante, que han venido aquí a la presentación. Y voy a ceder la palabra a Pepe, representante de Herbalife. Gracias. Por ese agradecimiento, la verdad que para nosotros como distribuidor independiente es todo un orgullo el poder estar un año más patrocinando esta trialón. La verdad es que ha sido como un pequeño bebé que ha ido creciendo durante estos años. Ya es el octavo año que tenemos esa colaboración tan estrecha. Yo creo que ha habido una gran comunicación y un gran enlace entre lo que ha sido la compañía Herbalife, nosotros como distribuidores, como con ustedes, tanto como con el ayuntamiento. De aquí agradecer a todo el ayuntamiento por esta colaboración. Agradecer también a la Consejería de Deportes. Agradecer a todos esos coordinadores que hacen posible que cada año esta trialón sea mágica, porque la verdad es que todo lo que viene disfruta y se lo pasa fantásticamente bien. Y bueno, deciros también a todas aquellas personas, invitaros que vamos a tener este año por primera vez. Y esperemos que lo podamos seguir repitiendo, por lo menos es nuestra intención como distribuidores. La compañía ha visto que todo lo que sea imagen de bienestar, todo lo que sea imagen de estilo de vida, y en este caso el deporte, como es este deporte de la trialón, que involucra cada vez a más personas, pues que hemos tenido la gran suerte de tener a una eminencia en el campo de la nutrición, como es el doctor Julián Álvarez, miembro asesor de la compañía. Este hombre viene ahora mismo de hacer giras por toda Latinoamérica, está haciendo giras también por toda España, y actualmente tocaba hacerla en Andalucía, y qué mejor momento y qué mejor lugar que en este caso aquí en Rota. Y qué bueno que podemos hacerlo en vísperas de un evento como es esta trialón, que promociona principalmente el deporte. Yo he sido deportista anteriormente, y invito a todos los deportistas porque principalmente yo lo sufrí en mis propias carnes, en que yo jugaba al fútbol, hacía deporte, pero no sabía que tenía que comer. Hoy en día los avances en cuanto al tema de la nutrición, es muy importante saber lo que uno se debe de tomar para hacer deporte, sobre todo hay muchos deportistas que aún preguntan qué es lo que se debe hacer antes, durante y después. Y qué bueno que todos ustedes pueden tener una invitación exclusiva, que en este caso Manolo va a pasar un mensaje a todos esos corredores que estén interesados en mejorar su nutrición deportiva con esta gira del doctor Julián Álvarez, que lo vamos a tener el día 31 de agosto en el Auditorio en Derrota. Decir también la buena colaboración con el Ayuntamiento que nos ha permitido tener también esta formación en ese auditorio. Y bueno, tenemos las perspectivas de tener cerca de 500 personas ahí. Y bueno, ya que vienes a recoger tus dorsales el día sábado, que puedas aprovechar por la tarde y que antes de recoger los dorsales pues que puedas también pasar por esta charla de nutrición deportiva. También por la mañana vamos a tener jornadas para salud y bienestar para el resto de personas que quieran mejorar su estilo de vida. Y bueno, nada más, yo creo que el plato está servido, simplemente que lo aprovechen todo. Y bueno, una vez más agradecer a tanto el Ayuntamiento como a los distintos colaboradores por que este evento deportivo sea auténticamente mágico. Buenas tardes de nuevo. La verdad es que esta presentación es agridulce, ¿no? Hace poco estábamos presentando el verano deportivo lleno de actividades y ahora estamos presentando la decimoctava triatrón Villa Derrota en la cual se clausura, se termina el verano deportivo. Es verdad que el verano deportivo ha ido muy bien con una cantidad impresionante de participantes, con un aumento de más de un 25% en casi todas las pruebas y terminamos aquí que lamentablemente y por motivos de seguridad, como bien ha explicado Manolo, no podemos ampliar mucho más la prueba, por eso que hemos dicho, motivo de seguridad, que es ante todo lo que mira el Club Tribiro, la delegación de deporte y todos los que participamos en esta prueba. Es un orgullo de que en pocas horas se hayan cerrado las inscripciones con más de 420 participantes y eso quiere decir que las cosas año tras año, con la colaboración de todos los patrocinadores de Herbalay, en este caso, que no solamente se ha limitado a venir a promocionar esta prueba, sino, como bien ha dicho Pepe, una charla de nutrición con un afamado nutricionista que va a venir aquí a Rota el día antes y le damos las gracias tanto a Pepe como a Ernesto que han apostado por Rota y en unas instalaciones como el Auditorio que sabe que está a su disposición para todos los deportistas y todo el que quiera saber y aprender que todos tenemos de nutrición. Decir que seguimos apostando por el deporte, que hemos intentado mejorar lo del año pasado. Bien, es difícil porque el año pasado la cosa salió bastante bien, pero ahí las pequeñas dificultades que encontramos este año el Club Tribiro con la Delegación de Deportes estamos trabajando y se está mejorando. Animar a todos los roteños a que se pasen por esa playa paradisiaca de Punta Candón, por esas instalaciones que tenemos allí. A los participantes, como bien ha dicho Manolo, de que sobre todo la seguridad de él y de los demás participantes y a los espectadores. Agradecer a Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, Delegación de Fiesta, Escuela de Vela, personal de la Delegación de Deportes, que sin ello no sería posible esto una prueba que es la que cierra el verano deportivo en la cual intervienen muchas delegaciones y el éxito es la coordinación que hay con ello y con el Club Tribiro, con el Balay y con todos los demás. Esperemos que el tiempo nos acompañe, que no haya incidentes y que transcurra como normalmente todos los años transcurren. Sin más, paso la palabra al Teniente Alcalde Occidental, Óscar Curtido, que va a cerrar este acto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, yo voy a ser muy breve. Prácticamente aquí, todos han, se ha comentado ya prácticamente todo. Tenemos a las puertas, pues, la decimoctave edición de este Atrialón Villa de Rota, que prácticamente es el broche de oro al verano deportivo que se organiza por parte del Ayuntamiento de Rota, por parte de la Delegación de Deportes. Y, bueno, es una prueba, pues, prácticamente de una prueba estrella, ¿no?, del verano deportivo, donde realmente participan cientos de personas y no solo los participantes, sino también todo lo que conlleva y todas las personas que acuden para ver esta prueba, que la verdad que es muy llamativa porque compagina tanto la natación, la carrera, como la bicicleta. Y también tenemos que decir la gran afición que tenemos en Rota, pues, a este deporte, que cada vez, pues, es mucha mayor la afición, pues, gracias a personas como Manolo y compañía, todos los componentes del Club Tribiro, que desde sus inicios, pues, se han encargado conjuntamente con este Ayuntamiento de Rota por fomentar este deporte que hoy día está en tanto auge, ¿no? Únicamente, pues, yo no me quiero extender más, tan solo quisiera agradecer desde aquí al Club Tribiro por año tras año, incansablemente, estar a pie del cañón porque esta prueba siga mejorando al igual que a la propia delegación de deporte y desde el propio Ayuntamiento del esfuerzo que hacemos por el... toda la infraestructura que se monta y por el despliegue del dispositivo para que todas las personas, tanto participantes como los que disfrutamos viéndola, pues, realmente, prime sobre todo la seguridad y sobre todo que sea una prueba digna de ver y que año tras año, pues, tenga una mayor afluencia tanto de participantes como de personas que nos visitan para ver la prueba. No podría pasar tampoco la ocasión sin felicitar también a Pepe, representante de Herbalife, por seguir apostando un año más y ya son muchos por esta prueba y que también, pues, que con su granito de arena organizando, colaborando en el patrocinio de esta prueba, pues, también contribuye que esta prueba poco a poco, pues, se vaya aumentando y realmente, pues, sea una fecha señalada y obligatoria para muchos triatletas no solo de la localidad sino también de renombre como nos vienen visitando últimamente. Y ya por último, en nombre de la alcaldesa de Rota, en nombre del equipo de gobierno y del ayuntamiento de Rota, pues, quisiéramos desear de que esta prueba transcurra con total normalidad y, como no también, pues, pedir a todos los participantes y a aquellas personas que vayan a ver la prueba, pues, también prudencia, que no olvidemos, como bien decía Manolo, que es una prueba deportiva que cada uno sabe dónde tiene sus límites y sobre todo que vayamos a disfrutar, que se vaya a pasarlo bien y que realmente esperemos y así lo deseamos que sea una prueba que transcurra con total normalidad y que podamos felicitarnos todos una vez concluya y que mínimo concluya con el mismo éxito que concluyó la del año pasado, la edición 2012, donde la verdad que salió todo a las mil maravillas, ¿no? Únicamente, pues, animar a todos los roteños y animar a todas las personas que nos visitan a que participen y a aquellos que no puedan participar lógicamente, pues, que vayan también a disfrutar viendo de esta prueba que entre el paisaje de la playa de Punta Candor, todo el entorno y la prueba que tendremos allí el día 1 de septiembre, pues, será una cita ineludible para todos los roteños y aquellas personas que nos visiten. Únicamente, felicitar nuevamente tanto al Club Triviro como a la figura del delegado de deporte, Paco Corbetto y a la delegación de deporte por continuar un año más apostando por esta prueba y es una prueba que, como decimos, pone el colofón como prueba estrella al verano deportivo. ¿Alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. La primera salida corresponde a los federados y féminas y la segunda salida corresponde a los no federados. ¿Cómo se ve eso luego en Meta? Pues, muy sencillo. Los corredores llevan un chip que llevamos nosotros ya tiempo utilizando este sistema de cronometraje y, pues, automáticamente está programado en la salida los dorsales que salen en una u otra. De manera que, automáticamente, cuando vas entrando en Meta, tu tiempo es el que has realizado en la prueba. ¿Los kilómetros de la prueba tienen tiempo de la prueba? Eso es, 750, 20 y 5. También me gustaría comentar que Pepe, que está aquí con nosotros, Pepe Leñero, paralelamente a la prueba va a desarrollar un concurso fotográfico. Pues, si alguno está interesado, pues, se tendrá que poner en contacto con Pepe Leñero, que es el que, digamos, está organizando este concurso de fotografía. Pues, comentarlo, hombre, ya digo que que nos viene bien también, que haya muchas fotos del evento. ¿Alguna pregunta más? Pues, gracias a todos.